hola cómo están gracias por estar ahí bueno en este vídeo quiero mostrar algo algo distinto no es un armado de herrería o carpintería ni mostrar una herramienta como digo un poco en la intro de mi canal yo quiero hablar de algunas otras cosas que me gustan lo que me apasionan este es el taller de gaba así que tal vez podamos ir haciendo si me dejan en los comentarios con el vídeo que hoy les voy a mostrar algún taller también de cocina que es algo que me gusta mucho tiene mucho que ver con este vídeo yo tuve uno de los primeros vídeos que subí al canal que fue después de armar un asador criollo hice un costillar para mostrar cómo salía pero más que nada para ver el uso de ese asador bueno también cuento además de una parrilla obviamente como buen argentino esto que les quiero mostrar hoy tengo el asador y tengo un ahumador que está muy bueno así que si les gusta y les gustaría ver algunas recetas de acá de argentina de carnes o de lo que ustedes quieran comentarios y me dicen bueno en este vídeo quiero mostrarles algo de más bien jardinería pero un poco lo que se puede usar para cocinar un fogonero también como para algo de vista para una reunión o ponerle hielo y llenarlo de botellitas de cerveza de agua de gaseosas latas muy bueno para una reunión así que les dejo acá algunas fotitos que van a pasar rápido y vamos al armado de esta cosa rara que encontré por internet bueno díganme si les gusta la idea el concepto si les gustaría que hagamos algunos vídeos subiendo el uso de este aparatejo raro y bueno espero que les guste vamos al vídeo del armado bueno díganme si les guste vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, espero que les haya gustado el video, el armado de esta parrilla, fogonero y helera. Era una cosa muy rara. La única contra que le vi, voy a ser muy sincero, es la chapa que tiene abajo. La chapa que tiene abajo es muy finita, es un 0.7 creo, un 0.9. Entonces yo lo que voy a hacer es cortar con alguna chapa un poco más gruesa y hacerle un fondo y en ángulo unas parecitas con una chapa un poco más gruesa, por ahí de un milímetro. Tiene un separador para las brasas y para el fuego, para no herirla tanto y tan rápido, pero poniéndole una buena base a una chapa más gorda va a ir perfecto. Si lo vamos a usar para hielo, lo dejamos así. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, suscríbete, dale a la campanita para que te avise de nuevos videos, como pido siempre. Dejame algunos comentarios, sirve para posicionar el video. Gracias por estar ahí.